Bueno chicos, pues ya sabéis que aquí en España no hay ningún canal que retransmita a la Liga Mexicana o hay canales, pues como digo, de partidos de Copa, de torneitos así de México entonces yo me entero de todo gracias a esta aplicación que se llama OneFootball lo tenéis en el primer link de la descripción es una aplicación con más de 30 millones de cargas totalmente gratuita para Android y para iOS y os podéis enterar de todo alrededor del fútbol en el mundo así que ya sabéis, si queréis enterar de lo que pasa con vuestros equipos yo me entero de lo que ocurre con Tigres, con América, con Gustavo Azul, con todo gracias a esta aplicación, así que descarregadla ya Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Un nuevo vídeo, estamos ahí con Patri que bueno, ya para el año que viene seguramente suba un vídeo a su canal así que suscribiros antes del año que viene pero mis, pero suscribiros todos al canal de Patri, ¿vale? como digo, antes del año que viene, no vais a perder el vídeo del año que viene y pues no podéis verlo nada, pronto subiremos otra vez vídeos a su canal, algún retillo, cosas así que pueden estar guays así que también, pues como digo, recomendarle cosas a Patri para, que os gustaría ver así tipo, pues esos retos y demás dicho esto, vamos a reaccionar hoy a Bete a la Verge, ¿vale? como ya sabéis, pues hace una semana que no lo hacemos así que me apetecía un poco verlo ponernos por los comentarios que os gustaría ver en el canal aparte de más vídeos de Bete a la Verge oye, reacciona este capítulo tal, hemos reaccionado ya un montón pero siempre quedan nuevos así que, ¿cuál os gustaría ver? ¿cuál es vuestro preferido? pues los comentarios y nosotros lo tendremos en cuenta hoy vamos a reaccionar a un popurrí de ello, ¿vale? que son unos cuantos los nombres los iremos diciendo, ¿vale? porque ahora mismo me acuerdo de uno, ¿vale? vamos a reaccionar a Bete a la Verge yo te acuerdo de todos yo te acuerdo de todos a ver, Patricia pues estaba el de especial noche de brujas rocitos de oro y ya no me acuerdo y ya está bueno, el caso que vamos a ver los cuatro y vamos a ver vamos a reírnos, ¿no? un poquito que lo que interesa en este video es reírnos un poquito ver vosotros nuestras reacciones y que, bueno, pues el humor mexicano se implante en nosotros que ya lo tenemos tan asimilado ya los albures y demás así que nada Bete a la Verge nos encanta tendréis su canal en la descripción y ahora sí, vamos con los vídeos bueno chicos, fuimos con el primero especial de noche de brujas 2010 pues vamos a ver que nos brinda este Bete a la Verge y hola ah, vale normalmente ha tardado más que normalmente sí, claro Darker Company ¿cuántos días te gustó? sí, lo he gustado ¿hay amor? está un poco alto, sí está ahí especial de noche de brujas 2010 hace nueve añitos casi nada bueno ¿qué cojones? me da bien ya verás una mosca una mosca que te quede claro que yo no voy a hacer nada mamadas 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 y el niño ay, posuérveme esta entonces el niño estaba así de y luego el niño se echó a correr y gritaba ay, me persigue un pinche zombie agropecuario agropecuario de repente de la tele sale una niña así toda sucia y vea ay, quiero un bolito y el niño ay, qué pedo y de pronto llegó el hombre araña yo te resucitaba Fiedermann y luego dijo no, wakala, qué asco hueles como azul deán y lo tiró en una isla desierta y luego llegó Lady Gaga y se lo comió a la cara y a la cara y a la cara y a la cara y a la cara no fue mi mamá dice que te inyectas de tupe valiente me encanta me encanta mi mamá dice que te inyectas de tupe valiente vamos a por el siguiente recitos de oro vamos allá tú 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 sí, sí, sí se ha empezado súper fuerte súper random es que es un mister stand sin sentido verás ¿dónde está la maestra? sí, bueno a su maestra se le cayó la pierna por estar haciendo preguntas entendido ¿qué te callas? se le cayó la pierna un cuento de risitos de oro pero nuestra versión pedazo de porquería no, 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 hagas enojar súper parecido al otro, ¿no? no, 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 no sí, sí me engoboito otra vez otra vez una vez risitos de oro iba corriendo feliz por el bosque bueno, no estaba corriendo estaba parada y no sonreía por pinche amargada de pronto llegó una bruja anciana y le ofreció una manzana envenenada pero risitos de oro era muy idiota y no se la comió entonces la bruja anciana le metió un putazo con la manzana y la dejó en rociera luego llegó un castor y la violó y el castor dijo y se fue a la verga entonces llegó el lobo y le sopló y salió volando y aterrizó en una casa de dulce luego llegó un camello y le escupió y risitos de oro se convirtió en un niño de verdad y le dio un paracardiaco y se murió el trauma es tan grande que cuando crezca veré administrador de impregas madre de Dios que engaño no puedo chicos por visto ese último vamos a ver la maldición de momento vamos de locura total la maldición verano niños son dos de niños verano niños que juegan tengo el pertencimiento de que algo muy violento va a pasar y continuamos conversando conmigo bueno lo único que va a pasar es mi puño en tu cara estamos jugando matatenas y ay pero que estás haciendo que coño no tira la última vez me contó como cuatro días de encontrarlo tenemos tu culo secuestrado si lo quieres recuperar trae veinte trillones de dólares sin efectivo y dejanlos debajo del puente tu culo y trae leche que ya se acabó había un pene dibujado cerda que pedo cerda güey alguien secuestro tu culo te importaría dejarme ver la televisión güey alguien secuestro tu culo es muy peligroso que andes sin culo por la vida te puede causar vértigo o hepatitis es peligroso vivir contigo eso es una chingadera no pues si está bueno nomás nomás ten cuidado eh no es un culo no mames no me rescataste y ahora te perseguirá la maldición de la nalga cerdo estúpido devuélveme mi culo no te devolveré nada porque eres una puerca ya cabrón una puerca una puerca forma de recuperarme si adivinas mi nombre tienes tres oportunidades mi pinche culo no tiene nombre me lleva a la verga ese tampoco es solo una oportunidad más culo Gerardo que cojones el espíritu del culo y es por esto niños y niñas que es importante mantener el culo en su lugar y nunca olvidar su nombre pinche demente que no tiene sentido tío madre mía último fausa pero último caída libre no me ha olvidado este verás finalmente ha llegado la hora de cambiar el mundo ese es el día en el que se marcará un suceso que pondrá el planeta entero en un nuevo curso por el que pasará la historia como un héroe y se tocará de una vez por todas el resorte del calzón porque ya me tiene todo rosado hoy ahí a la verga traigo tanga hasta luego traigo tanga dice el puto pajar de ti de ti de ti no mames casi me atrepella un ovni hashtag mala suerte mil o sea que ver o sea yendo al super a comprar leche y casi me mata un pinche ogni ebrio hashtag ya no respeto ya no respeto hola que hace se masturba o que hace soy un genio para esto oye pero me casi me cagé casi muero en esta que se me cagé hostia el abuelo de app el abuelo de app el abuelo de app en mis tiempos íbamos a la escuela agarrados de casas voladoras así es que deja de quejar de escuicle puerco verse lines nooo familia con permiso disculpe si bueno señora tengo que ir al baño no mames verse lines no me voy al baño peñe peñe no me voy al baño no me voy a salir no me voy a salir no me voy a salir si 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 tiene pinta tira la cadena bueno como rellenar capítulo si total con permiso gracias ahí les va la ñonga cual película lo están viendo al final se muere la vieja y el se esmichida que mala vez se esmichido ya hasta luego se va a molestarle no se la abre la casa tio ¿Qué? ¿Qué? Ay, ahora qué pedo Oh Ah, pendejo Ha muerto, que rato Ha muerto, sí, tío Bueno chicos, pues hasta aquí Lo vídeo, madre de Dios Qué locura, los primeros han sido increíbles El primero y el segundo, o sea, me encanta Yo creo que mis favoritos en general Es que son idas de olla Son idas de olla total Empieza con toda una historia y de repente No sé, si conocéis a Mr. Jagger Alguno lo conoceréis, imagino Son historias, o sea, sí Sí, Mr. Jagger pone un título Empieza con una historia acerca de ese título Y luego acaba Haciendo otra cosa y regresando las cosas O sea que, eso es una locura Pero bueno, siempre meter a ver Nos sorprende, que siempre nos hace reír Es lo importante, nos hemos reído hoy mucho Así que nada, espero que os haya gustado Tendréis el link en la descripción, ¿vale? Del canal de Bet a la vez, por si queréis ver sus vídeos Muchos lo conoceréis, así que nada Suscribíos si no estáis, muy importante Dejar un pedazo de like, a ver si llegamos ahí a los 120.000 suscriptores Y nada, nos vemos mañana con más, chao Venga con Tito Venga con Tito, ya es un mito, así que repito Vídeo diario, es extraordinario este chico Cifa 19, en lo que compito Contra él no tires del cable, que hay cortocircuitos Sale con su novia, novia atrapada Reciclada, si va al gimnasio Es una ciclada desde Móstoles Porque tiene estilo, como mi mote Que lleva un apóstrofe Es el plat, tío De tus vídeos somos repetidores Dedícanos los goles, los soles, la pole ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores De tus vídeos somos repetidores Dedícanos los goles, los soles, la pole ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores